Los compañeros trabajadores de AISA, a quienes quiero agradecerles enormemente porque hicieron un trabajo gigante, difícil, en tiempo récord. Un hecho inédito que no había pasado nunca en la historia de la empresa. Se rompió un caño, un caño por el que pasan 25.000 metros cúbicos de agua por hora. Se inundó toda la sala, producto de eso salieron de servicio las seis bombas que impulsan el agua y la distribuyen en toda la red. Por eso bastantes barrios de la capital estuvieron sin agua, sin embargo, hay otras seis estaciones de bombeo en la capital, pusimos bombas adicionales, elevamos la presión mucho, poniendo en riesgo incluso la red de cañería y logramos con eso que muchos de los barrios tuvieran servicio, atendimos como pudimos, la mayor cantidad de reclamos, fuimos a las casas, llevamos camiones cisternas, llenamos tanques. Quiero agradecerles la paciencia. En el medio de una pandemia, en el medio de una crisis mundial, pudimos resolverla en menos tiempo de lo que esperábamos. De Sur tuvo un problema también una estación que nos da la electricidad para que funcione la estación de bombeo de votos. También ellos trabajaron rápido, entendiendo cuál era la situación. Tenemos todo el sistema funcionando, entre 50 y 60 trabajadores de la empresa que a pesar de que tenían el día libre y que era un día de conmemoración, de festejo y de lucha, cuando encendió la bomba con el amor, con la emoción con la que se abrazaban, festejaban su propio logro, entendiendo que en realidad lo que estaban haciendo era devolverles un derecho que durante unos días se había visto vulnerado para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.